Y empezamos con las cifras de accidentalidad en Cali, que en lo que va corrido del año ya deja más de 100 víctimas fatales. Y aunque las cifras de siniestros y víctimas se han disminuido significativamente, ni siquiera en estos tres meses de cuarentena han cesado las imprudencias, que es la principal causa de las 26 muertes en medio de accidentes de tránsito registrados desde el pasado 20 de marzo, fecha en la que empezó el aislamiento obligatorio. Muchos pensaron que esta pandemia nos convertiría en mejores seres humanos, que uno de esos cambios sería valorar un poco más la vida y, claro, ser más responsables en las vías. Pero parece que a estos motociclistas ni la cuarentena logró cambiarlos. Por el contrario, ahora que el volumen de tráfico ha disminuido, se pasan los semáforos en rojo con mayor frecuencia, van por los andenes, en contravía y haciendo giros prohibidos. El actor más imprudente que tenemos en Cali es el motociclista y es también el más afectado y el más vulnerable en estos casos. Por conductas como esta, los accidentes de tránsito en Cali ya dejan más de 100 muertos en lo que va corrido del año, al menos 30 de ellos durante el periodo del aislamiento obligatorio. Y claro, más de un 60% de estas víctimas viajaban en una motocicleta. Muestra el nivel de imprudencia con el que se han estado desplazando los caleños durante este año y en especial durante la época de emergencia sanitaria, en la cual, pues por el bajo volumen de tránsito que tenemos en las vías, pues conducen a altas velocidades. Y es que a pesar de una disminución significativa de más del 40% en el número de lesionados y muertos respecto a 2019, resultado natural de la emergencia sanitaria, a las autoridades les preocupa que cada 28 horas muera un caleño en un siniestro vial. Lo que hacemos es controles a través de manera presencial al acatamiento de las normas de tránsito, así como todo lo relacionado con las condiciones técnico-mecánicas y el aporte de los documentos que validen las acreditaciones de los operarios de los distintos vehículos. Ahora que nuevos sectores se preparan para reintegrarse al aparato productivo y que las calles de Cali tendrán un mayor volumen de tráfico vehicular, ojalá se imponga el respeto a las normas y a la vida. Sin olvidar que muchas de las unidades de cuidado intensivo ya están congestionadas por la atención de la emergencia generada por el COVID-19.